número 72 las enseñanzas del jaguar sabiduría para recordar el sexto nivel de la pirámide de la plenitud armónica tolteca se basa en la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia los ancestros descubrieron que todo está compuesto de pequeñas partículas vibratorias que tienen vida propia y conciencia que muchas partículas se unen para formar un electrón o un protón que todo cuanto existe es en esencia energía vibrante y en movimiento el olinjo listli de este modo las plantas los árboles las montañas las rocas las aguas todo lo que nos rodea tiene vida y conciencia por lo tanto el mundo en el que vivimos es sagrado en tal condición el ser humano tiene que vivir en equilibrio con ese mundo convirtiéndose en un ser consciente con actos virtuosos para integrarse armónicamente con el mundo en el que vive educayotl hace